Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy os traigo el mazo de Diego Urbano, que me envía un mazo de magos, un mazo de hechiceros para ser más correcto Un mazo de wizards, a IZ azul rojo, es un mazo que aquí ya hemos traído al canal en alguna ocasión Pero hace bastante tiempo, desde el estándar anterior que lo hemos jugado por primera vez Luego lo íbamos a jugar otra vez cuando sale alguna colección más Pero recientemente no lo hemos jugado y hay un par de cartas que lo hacen quizás un pelín distinto Y que por eso me ha llamado la atención de este listado y es el Tempestoide Rampa, Gigante, que es de M20 Y iluminar el escenario, que son buenas cartas que yo no sé si llegué a jugar en su día en el mazo de wizards Yo diría que no, que no he jugado esta versión nunca Es un mazo por cierto de Historic, como estáis viendo, porque las principales cartas son de Ixalan, de Dominaria, etc. Pero la principal, la reina de este mazo es Adelith, Viento de Ceniza Por 3, un 2-2 Vuela Prisa, bueno estadísticas que no están tan mal Es legendaria, cuidado con eso, llevamos 4 copias Pero bueno, las necesitas, así que hace falta Y siempre que lances un instantáneo o un conjuro, todos tus hechiceros ganan más uno más uno Es decir, que Adelith ella misma en cuanto juegas un instantáneo o un conjuro gana más uno más uno Pero es que hay un montón de hechiceros, hay un montón de hechiceros súper buenos Que vais a ver a continuación, que si les das un par de más unos más unos o incluso 3 Porque llevas muchos hechizos baratos, puede ser una locura Vamos a ver, hechiceros 4 copias de Sirena Doma, bueno 3 copias De Sirena Doma Tormentas, que por cierto, me acabo de dar cuenta Os dejo debajo del vídeo en la descripción El listado completo del mazo Para que lo podáis exportar a Magic Arena Y por cierto, debajo del vídeo también tenéis un enlace al Team MagicBlockTK Por si os queréis unir al Team MagicBlockTK Lo hemos montado en EtherHub Que ahí tenemos una competición, un pique Porque sale tu rango si estás en platino, en oro, en diamante y tal Entonces entre todos estamos ahí muy emocionados con eso Bueno, y luego además el tema de las camisetas que no son estas Ya sabéis cuáles son, ¿verdad? Las nuevas camisetas conmemorativas de los 10.000 suscriptores del canal de YouTube Que aún no hemos llegado, pero estamos ya a puntito, a puntito, a puntito La semana que viene lo tenemos Así que, ya digo Continúo con el tema de los hechiceros 4 Coro de Gabagitu Por 1 rojo, es un 2-2 prisa Vale, es un 1-2 prisa Pero que gana más o menos 0 y prisa Si tienes 2 instantáneos o conjuros en el cementerio Cosa que es muy fácil de conseguir en este mazo Anual invocación Generalmente para quitarle amenazas al rival de en medio Pero también para subirte alguna criatura tuya que quieras salvar de algo Hordar el hechizo Súper eficiente Muy poco coste Tiene mucho poder Por un mana puedes contrarrestar una Liliana Por ejemplo, de coste 6 Y le dejas al otro He gastado 6, he perdido mi Liliana Y tú has gastado un mana azul que te has dejado enderezado Que podrías haber hecho un optar Un horadar el hechizo, lo que sea Duele mucho esta carta Muy buena carta 2 optar Yo creo que lleva pocos hechizos de coste 1 Yo es que en este mazo veo siempre los 4 optar Para potenciar a Deliz ¿Vale? Pero bueno Como lo juega Diego Urbano Lo vamos a jugar nosotros 4 choques El hechizo, la chispa más eficiente digamos que tenemos en Magic Actualmente en Magic Arena Perdón A falta del relámpago A ver si algún día editan el relámpago Que es exactamente igual que el choque Pero hace 3 Y diréis, ¿y por qué? Porque hay una carta peor que la otra Pues por la evolución de los formatos La otra carta no es legal en estándar Y esta sí Simplemente por eso Porque hay que hacer Hay que hacer separación Hay cartas muy poderosas antiguas Y hay que regular el poder Para que los mazos no sean demasiado poderosos Y el juego no sea divertido Vale, como decía El Tempestudio y Relampagueante Esta carta es muy buena Por 2, 1, 2, 2 Vuela prisa Son stats Estadísticas muy interesantes Además esta carta la hemos visto en diferentes mazos La hemos visto en mazos de hechiceros La hemos visto en mazos de elementales Porque es un elemental ¿Vale? Y además la hemos visto en mazos IZ, Agro O incluso Yesky, Agro Aquí al canal hemos llevado a traer alguno Con Tempestudio y Relampagueantes Trazar la ruta Robar 2 cartas Y si no has atacado este turno Descartas 1 Ventaja de cartas O manipulación de biblioteca Adeliz, como ya hemos comentado antes Es la estrella del mazo Iluminar el escenario Encaja muy bien en este mazo O sea, veo una jugada de este estilo Tengo Adeliz en mesa Y un Tempestudio, por ejemplo ¿Vale? Tengo estas 2 criaturas ¿Vale? Enderezo Choquea tu cabeza Pillas 2 daños Con un mana rojo Con otro mana rojo Iluminar el escenario Y con ese iluminar el escenario Pillo un optar O una nueva invocación Gasto otro hechizo 3 hechizos Más 3, más 3 A cada uno de ellos Este pegaría de 5 Este pegaría de 5 Y además, rayo del hechicero Que si controlas un hechicero Cuesta un solo mana rojo Y este sí es un relámpago Por uno rojo haría 3 de daño A velocidad instantánea A cualquier objetivo ¿Vale? En cuanto a las tierras Pues bueno Típicas tierras Iced De Historic Las 8 tierras que pueden entrar Enderezadas de Iced ¿Vale? Y luego 6 montañas Y 5 islas Para un total de Solo 19 tierras ¿No? Si no he contado mal 19 tierras, correcto 19 tierras que pueden parecer pocas Pero pensad que tu hechizo más caro Cuesta 3 Porque estos los puedes contar Como que cuestan unos realmente Y además tienes manipulación de biblioteca Con el optar Y con el trazar la ruta Así que en principio 19 tierras pueden ser suficientes ¿Qué echo de menos yo de este mazo? Voy a comentarlo antes de jugarlo ¿Vale? De los hechiceros Echo de menos este El piromante Viasino Porque Porque hace 2 daños Cuando entra en juego Entonces bueno Pues tienes sinergia con Iluminar el escenario Hace 2 daños al rival O a un planeswalker que controle Tienes sinergia entonces Con iluminar el escenario Y con rayo del hechicero También te lo habilita Entonces yo echo de menos El piromante Viasino En este mazo Bastante ¿Qué quitaría? No lo sé Claro ese es el problema Hay que quitar cosas Pero lo comento Como dato anecdótico Y echo de menos También los 4 Los 4 optar Que creo que van bastante bien Es un mazo que es bastante Variable ¿No? Porque hay muchos 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 hechiceros ¿Vale? Simplemente pones la palabra Hechicero Y en el color azul Como podéis ver Pues hay montones De hechiceros ¿No? Que puedes elegir Y en el color rojo También hay unos cuantos ¿No? Entonces claro Pues ahí tienes tus dudillas Incluso se podría optar Por el camino del Arcanista De la Horda del Terror Choques Optar Rayos del hechicero Iluminar el escenario Cosas de ese estilo ¿No? Bueno El caso es que Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo en partida amistosa El último que he jugado es Es Brawl Como habéis visto Y Y ahora ponte a encontrarlo ¿No le he puesto una estrellita? No le he puesto estrellita No le he puesto estrellita al mazo Y entonces ahora no lo encuentro ¿O si le hemos puesto la estrellita? ¿O es que estoy ciego? Ah bueno Es que es de Historic Ojo Es que Hay cosas que no entiendo De este juego De verdad todavía Si tenía estrellita Pero fijaos Aquí arriba a la izquierda Como no es de estándar No me aparecía No sé por qué No han puesto exactamente Los mismos filtros Que hay para seleccionar el mazo Para editarlo y tal Que cuando buscas partida Cuando buscas partida No hay filtros No entiendo por qué No han puesto lo mismo Para ambas circunstancias A ver si con la próxima Utilización grande del juego Lo ponen también Venga vamos a ver Jugamos contra Master Beppo Y tenemos una mano ¿Ey esto? El enfurecer No me había fijado En el enfurecer No los he comentado Cuando he comentado el mazo No tiene sentido Enfurecer sí que no tiene sentido O sea prefiero llevar Dos optar más Que enfurecer Sinceramente Ahora ya estoy seguro De eso Nos la vamos a quedar Nos la vamos a quedar Porque aunque sé Que no tenemos Mana azul de primer turno Para hacer Mana Sirenado Toma Tormentas No pasa nada Porque ella misma Tampoco pega mucho ¿No? Entonces Cuando la delicia Está en mesa Sí que será relevante Podemos salir de montaña Y a lo mejor Pues le tiramos un choque a él A ver que el enfurecer No es que sea mala carta Aquí digo que Su sinergia En este mazo Es un pelín menor Que en otros Porque simplemente es daño Simplemente es daño extra Bueno cuenta como hechizo Va a dar un más uno Más uno Es como que dice Ah mira este mazo El enfurecer En lugar de dar más tres Más dos Da más cuatro Más tres Pues vale Pero no es mucha diferencia ¿Sabéis lo que quiero decir? En cambio el optar Te ayuda al principio de la partida A manipular biblioteca A buscar la carta que necesitas Y luego también cuenta Para el más uno Más uno Y a lo mejor A lo mejor enlazas Otro Otro hechizo de coste uno Gracias a ese optar Entonces creo que tiene más sentido A ver si Lo va a meter como tres tres Casi seguro Nosotros estamos aquí obligados Yo creo a gastar el choque Es que si no Nos come Nos comen dos turnos Si no hacemos ese choque Vale Hacemos sin nada No me tormentas Y con la Salida que ha tenido Tan agro Él Podría jugármela A hacer un bloqueo Con el enfurecer A la emisaria Del árbol ardiente Pero creo que vamos a hacer Rayo de hechicero Sobre el trasgo de Zurká Seguramente Y bueno A ver si esta Adeliz Si no nos la mata A ver si ella solita Es capaz de ganar la partida No sé por qué Juega eso antes de atacar Me da un poco más de tranquilidad Sabéis Matemos el trasgo de Zurká Él se ha quedado atascado En dos tierras Por cierto Lo que no sé Me acabo de dar cuenta Se me ha ido la olla Tendría que haber matado El tres tres En respuesta A que jugaba El coleccionista de Pires Le he regalado Un contador Más uno Más uno Ah pues no se ha quedado atascado Vale Así que fallo Fallo grave Por mi parte Nos puede costar la partida ¿Sabéis lo que hace este mazo? Este mazo Atraca O sea Podríamos matarle El siguiente turno Podríamos matarle Matemáticamente es posible Esa es otra Matemáticamente es posible Que le matemos No lo sé Si no deja bloqueadores Sin Adelith El mazo No hace nada O sea necesita la Adelith Por eso llevamos cuatro copias De una legendaria Por eso el optar Es importante Para buscarte Ese Adelith ¿Verdad? Estamos a diez Tres y tres Y dos Ocho Tiene el gigante Aplasta huesos No hemos perdido Así que Voy a intentar ir A por su total de vidas Quizás tendría que haber gastado En enfurecer este turno Y tendría que haber Hecho el optar Quizás Me voy a esperar Al final del turno Para hacerlo Tampoco es una información Demasiado relevante Ahora mismo Y bueno Si tiene una chispa Si justo se ha topdecado Otro gigante Aplasta huesos Ya nos mata este turno Vale parece que no Estábamos muertos La verdad es que He cometido un fallo Aquí al dejarle poner Un contador extra Más uno más uno Al colección esta de pieles Pero no va a ser No va a ser Lo que nos va a hacer perder Voy a hacer el optar ahora Iluminar el escenario No nos sirve Sin Adelith Da igual los hechizos Que juguemos Porque sin Adelith No ganas nada Nos quedamos a uno Y Que pena Que pena Mirad lo que pasaba Mirad lo que podría haber pasado Muy fácilmente Con este mazo Atacamos con todo Más tres Más dos Con el Adelith Viva Habríamos ganado Seguramente En este turno En este ataque Si no nos lo hubiese matado Con el gigante Aplasta huesos Hace un ratillo Bloqueará o no bloqueará Supongo que sí O sea La partida tiene ganada Nos queda una tierra enderezada No hay mucha duda De cómo jugar esto Hacemos más Tres más dos Más uno Más uno a todos Fijaos que Le hemos pegado De ocho Y eso que tenía un bloqueador Y aún así casi O sea Ya ves lo que quiero decir Este mazo pega muchas sorpresas Una Adelith vivo Y una criatura más Significa que te puede matar Te puede pegar veinte En un turno O quince En un turno Muy fácilmente Y además lleva chispas A ver Voy a volver a repasar el mazo Porque no sé Por qué no he visto Esa carta Aquí lo tenemos ¿Dónde está? Ah Amigo Me he saltado a las cartas Que no haya visto Que estaban abajo del todo De acuerdo Que no se veían Y no me he dado cuenta De que faltaban Vale Dos enfurecer Y dos salir por la fuerza Enfurecer Cuenta como hechizo Es instantáneo Más tres más dos No está mal Le digo que yo Preferiría llevar Los cuatro octar Y seguramente El que os he comentado antes El piramante Viasino Como otro hechicero adicional Vale Y quitaría estas cuatro cartas Seguramente Y bueno Tendría que ver Cómo hacer el hueco Un poquito mejor Habría que quitar Otras dos cartas más Que podrían ser quizás Pues quizás Una sirena Doma Tormenta Si una anulada invocación O quizás Un iluminar escenario Bueno Ya veríamos Y esto simplemente da Arrollar Por eso lo lleva Me imagino Dice Pues lo lleva a arrollar A mis criaturas Y así aunque me las bloqueen Te pasan por encima Arrollar, robas cartas Cuenta como hechizo Y no pierdes cartas En el proceso Y luego puedes jugar Otro hechizo más Vale Bueno Estaban ahí abajo Que no las había visto No hemos estado Nada lejos de ganar En esta partida De hecho ha salido él Ha salido él Con un agrul agresivo Ha salido bastante fuerte Y no hemos estado Tan lejos De matarle Ya digo Si no nos hubiese matado Ese Adeliz Le habríamos matado Nosotros a él Con los dos Enfurecer Le habríamos matado Bueno Vamos a ver Si salimos En esta partida Y tenemos un poquito De suerte Que también a veces Hace falta ¿No? Vamos a ver Sale el rival Tenemos un montón De chispas Y una sirena Doma Tormentas Estos son siete De daño Realmente la mano Esta no es buena Pero Me la voy a quedar Porque este mazo Sufre mucho Joder Qué top deck Este top deck Es increíble Yo creo que no le podemos Permitir ganar vidas Así que vamos a matar A la vanguardia De la lina Este turno Vamos a matar A los bichejos Que pueda jugar Como decía Este mazo No tiene hechizo De segundo turno Qué raro Este mazo Sufre mucho Los mulligans Sufre mucho El no tener cartas En mano Las necesita Las necesita Para aprovechar Adelith Necesitas todos Estos hechos posibles De hecho Haber gastado Este choque Me ha dolido Incluso Estoy que matarlo Ya sé que Duele Gast Sinceramente Esta partida Posiblemente La tendríamos ganada Porque ahora Vamos a jugar Tierra enderezada Jugábamos Adelith Pegábamos de 3 Le dejábamos en 17 Pero es que Fijaos el siguiente turno El siguiente turno Teníamos choque Anular invocación Salir por la fuerza Tanto el anular invocación Como el choque Son buenos contra él Porque es una white winning Y salir por la fuerza Bueno pues es Lo juego de arrollar Robocarta Y a lo mejor Luego juego otro hechizo más Esta partida La íbamos a ganar Si o si El oponente ha concedido muy rápido Lo cual me fastidia Porque la victoria Nos la ha medio robado Es como que Esta vitra ya no tiene Ah se ha rendido No no Es que yo creo que Le ganábamos de verdad Consistentemente Con este Adelith En dos turnos El siguiente turno Lo dejábamos en 17 Y al siguiente No se si le quitábamos 17 Pegábamos 3 Y 4 7 Y 2 9 Y 2 11 No No le matábamos En dos turnos Pero Pero en el quinto turno Ya si que si Salvo que nos matase La Adelith Cosa complicada Para una white winning Y mucha gente Yo jugaba Ya sabéis que he jugado mucho Ese mazo white winning De historic De ganar vidas Que se llama soul sisters Lo he jugado mucho Me ha llevado a mítico Ese mazo de hecho En los últimos días Y mucha gente me ha preguntado Oye ¿Por qué no llevas El ángel resplandeciente? Ahí tienes la respuesta El ángel resplandeciente Te supone Una inversión Muy grande De mana Es perder un turno En ese mazo Básicamente Por fin salimos Una mano Y tenemos buena mano Tenemos una mano interesante Y luego realmente No hace nada Por 3 es un 3-3 Vuela Que tienes que pagar 6 Para que gane más 2 Más 2 Si bien club y tal Que eso es imposible Pagar 6 en ese mazo Porque no juntas 6 tierras Bueno si a lo mejor Una de cada 20 partidas Llegas a 6 tierras Tenemos una mano muy buena Es un mazo de Un mazo de cañón De los muertos Iba a decir Y las voladoras Las voladoras hacen mucho daño A cañón de los muertos Nos falta una tierra Creo que es más inteligente Jugar un segundo tempestoy De este turno Nos bloquea 1 Y ya veremos Cómo gastamos El resto de hechizos Más adelante De todas maneras Es buen peirin Para nosotros Porque es un mazo lento Que tiene problemas Para lidiar Con criaturas voladoras Salvo que justo salga De rigor arboreo Esta carta no es habitual Descubrimiento No Es un mazo De portales Y cañón de los muertos Vale, vale Portales con cañón de los muertos Como os decía antes Vamos a quitarnos El bloqueador de en medio Al cual le podríamos Haber hecho simplemente Un anular invocación Tenemos aquí 5 daños Que podrían haber sido 8 Si hubiésemos hecho Una invocación No sé Ahora me estoy arrepintiendo De haber hecho el Unsummon Sobre Cumbres de Gredos Perdón Esta carta En nuestro canal Se llama Cumbres de Gredos Por cierto No he hecho carta de Streamluts De Cumbres de Gredos Para los directos Usamos cartas de Streamluts Que es una forma De interactuar Conmigo Y no he hecho la carta de Cumbres de Gredos Tengo que hacerla Me voy a apuntar Bueno, luego me lo apunto No le ganamos este turno Pero casi No tendría que haber jugado Quizás la tierra Tendría que haber hecho quizás El iluminar el escenario antes Vamos a hacerlo ahora También tenemos el trazo a la ruta Nos vamos a llenar la mano Vale, perfecto Él puede tener un remuevo al masivo Y matarnos a las tres criaturas Vale, eso es cierto Puede ser Nos habría venido genial Un horadar el hechizo Para contrastar su Su remuevo al masivo Vamos a ver si no lo tiene Por favor, que no lo tenga Si no lo tiene, hemos ganado Bueno, en cualquier caso Es un mazo de cañón de los muertos Entonces son mazos Son mazos lentos Vale, vamos a aprovechar Vamos a subirnos un tempestoide a la mano Y tenemos Cinco daños en mano Y dos, siete Más, o sea, con el tempestoide O sea, que no estamos Nada, 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 nada mal Creo que está Ah, ya está, ya hemos ganado Porque ahora jugamos El tempestoide Atacamos Le dejamos a seis Salvo sorpresa Raro, muy raro sería Que tuviese un counter No es imposible De hecho tiene mano azul enderezado No es imposible Pero podría llegar a tenerlo Uf, que susto Vale, por un momento Podría haber jugado desde la mano Una tierra de ganar vidas Hay una tierra relacionada Con los portales de ganar vidas Y no haberle matado No había pensado en esa posibilidad Necesitaba la espiral de crecimiento Lógicamente Para poder jugarla O sea, muy buena partida Vamos Vamos 2-1 Muy rápido O sea, además las partidas Es un mazo muy divertido No es competitivo O sea, no os pongáis a rankear En Historic con él Bueno Tampoco está dando tan mala sensación ¿Verdad? No me está dando tan mal Mala vibración realmente El mazo Está dando buenas sensaciones Pero, ya digo Yo creo que aún así Para rankear No es suficiente Para jugar partidas amistosas Al final Rápido Divertido Es muy variado Hay situaciones en las que No tienes nada Y pasas a tenerlo todo ¿No? En plan de Me robo la deliz Anda, mira Dos hechizos seguidos Te he pegado de 12 ¿No? Yo que sé Cosas de ese estilo Y el tempestudio Como veis es muy bueno Me gustan las sirenas Doma Tormentas En este mazo Una mano Sin un solo bicho Pero con optar Y salir por la fuerza Y dos iluminar En el escenario Me la voy a quedar Me la voy a quedar Porque encontraremos Los bichos Espero Encontraremos Las criaturas ¿No? Creo que busque La tierra En su propio turno Una isla No me da mucha Información La verdad Trazar la ruta Trazar la ruta Tampoco está Nada mal Nos lo vamos a quedar Nos lo vamos a quedar Robamos dos Descartamos uno Pero es como Más profundizamos En la biblioteca Y fijaos que no Podríamos hacer Doble hechizo Este turno Entonces Este trazar la ruta Creo que es una buena opción Vale, veis Ya nos empiezan A sobrar las tierras Así que me voy a descartar La isla Y todo lo demás Nos lo quedamos Lo que nos sigue faltando Son las criaturas Azul, verde, negro Sabéis que Le quedan 16 vidas Tras este choque Y en mano Tenemos otros 5 daños Más Lo que podamos pescar Vamos a gastar El mineral escenario Dos cartas rojas Eso es malo Es una Sultai Ramp Parece Y ha dejado la carta arriba ¿Vale? Después de adivinar Con el templo Del padecimiento Uro Gana 3 vidas Todo lo que hemos hecho Hasta ahora No ha valido para nada Los daños que ha perdido O sea, bueno Ha pagado 2 vidas Nos está ayudando bastante Es una Sultai Ramp Sí Es la primera vez Que veo Sultai Ramp En Historic Es simplemente un port Un port No Bueno, no es tan grave Es un port De Standard a Historic Nos quita el segundo Iluminar el escenario Que bueno No está mal Tira el ritual de origina Al cementerio Las tiras en seguida Sobran en este mazo No hay nada Que podamos robar Que nos sirva ¿Verdad? Este turno Bueno, el choque Hay que gastarlo Que si no se nos pierde Vale Vamos a pasar el turno Voy a guardarme Salir por la fuerza Por si robásemos una de Liz Podríamos matar El signo de turno Con una de Liz No, porque no tenemos Mana suficiente Este es un problema No podemos hacer nada Contra esto Ahora cada vez que ataque Gana 3 vidas Y roba carta Solo ha jugado Fijaos Ha jugado una carta Bueno, ha exiliado Ha jugado 3 cartas Buah Nos ha reventado Bueno, una de Liz Nos podría dar Una remota posibilidad Pero no hay de Liz Vamos a ver si lo robásemos Bueno Es un bicho Él gana 3 vidas Cada vez que ataca Roba carta Y pone una tierra de la mano En el juego Y nosotros pegamos de 2 O sea que ya casi lo tenemos A ver si le pillamos Con el oro de dar el hechizo No hemos perdido todavía Que, ya digo Si le pillamos Con un buen oro de dar el hechizo Ahora Y a la vuelta Robásemos una de Liz Con las dos hispas que tenemos En un par de ataques Le podríamos matar Justo le quedan 2 tiras enderezadas Nos mata el Nos mata el Tempestoide Y sí Le tiramos choque a su Brasca Su Brasca La matamos Pero Perdemos nuestra única criatura Bueno, otro Tempestoide Habría preferido una de Liz Es que si no No lo voy a gastar Reserva dar el hechizo O lo gastaba ahora Porque tiene 7 tierras O no lo gastaba nunca No No podemos ganar esta partida Vamos a conceder Vamos a jugar una Así Concedemos ya Y así nos dé tiempo A jugar una última partida Bueno, 2-2 No está mal el mazo No está mal Y Y ahora venga Viene la definitiva A ver si conseguimos Ensalzarlo O hundirlo del todo Mira, dice Esas estadísticas Que muestra En pantalla Etherhub.com De los Mazos más populares De Historic A mí no me cuadra nada Con lo que yo veo Pone Todo tricolores No aparece Monorred No aparece Grulagro Bueno, Grulagro aparece Pero mucho más abajo Y lo que aparece Es Grixis de control No aparece la Weight Win Y la Soul Sisters Que me parece que es El mejor mazo de Me parece que es Sinceramente el mejor mazo De Historic La Soul Sisters Ni siquiera aparece entre esos Entre los más jugados Y luego sí que te la cruzas mucho Es posible Vaya ¿Qué hacemos con esta mano? Me la voy a quedar Me la voy a quedar Pero desde luego No es buena Eso sí Si robamos a Azul La mano pasa a ser muy buena Claro De momento tenemos jugadas Que es importante Tener jugadas Para los primeros turnos Tenemos jugadas Durante tres turnos Por eso me la he quedado Y si él sale pagando vidas Si él sale pagando vidas Vamos a matar esto Mata al pollo Siempre hay que matar al pollo El oponente se ha dejado el dinero Por cierto Porque tiene aquí su Marineta de Haze De Jace Venga un azulito Dame una islita Dame una islita Una islita y ganamos Y además con una isla Podemos hacer Tempestoide Más corredor de la vaguitu Uh, Abzan Verde, negra, blanca Hurtar Nos quita una criatura Bueno Nos va a quitar el corredor De la vaguitu Supongo Pero si robamos a Azul Se la liamos Nos quita de Liz I can't believe it Hemos robado la Azul Y nos ha quitado de la Liz No creo que vayamos a ganar Pegando de uno Con los corredores de la vaguitu Bueno, le hemos bajado ya 11 Hizo bien en quitarnos a la Liz Acertó, tuvo suerte Oh no Nos ha hecho daño Pero no tanto Y decimamos top deck A un robacartas Me gusta nuestra tercera bruta En este mazo Por cierto Que no lo había comentado Uh, buenos robos De cada nueve vidas Tiene dos tierras Se ha quedado en dos tierras Le hemos matado dos elfos Ya no guardo Bueno Uno se lo ha matado él Ojo que ganamos Ha tirado Otro al cementerio Y el hurtar también al cementerio Podemos hacer No, no podemos hacer doble hechizo Porque no tenemos dos azules Le bajamos a cinco Y tenemos un tempestoy de en mano Como ha dolido, eh Cuando ha jugado En la zona de expresión He dicho Espérate que todo cuesta uno Y no sé No sé qué mazo jugaba el oponente Una Abzan Ramp Puede ser O una Abzan de explorar O sea No me ha parecido un mazo muy bueno Pero bueno No sé Hemos podido ganarle Bueno, el mazo mola mucho Esta me gusta Siempre me ha gustado mucho El mazo de hechiceros Siempre me ha gustado mucho Y además permite Construirlo de diferentes maneras Con counters Sin counters Con los hechizos country Pesos de que cuesta el menos rojo De dan a rollar Robas cartas O sin ellos Más chispas Menos chispas Más roba cartas Menos roba cartas Me gusta que es bastante versátil En ese sentido Y que se puede tunear Un poco al gusto de cada uno Los tempestoides son la caña Me ha gustado La Sirenada o Matormentas Me ha gustado el tema De que puedes ganar volando Y eso contra los mazos precisamente Que están muy de moda De cañuelos muertos Es bastante bueno Me ha gustado el mazo Así que enhorabuena por el mazo A Diego Urbano Y muchísimas gracias Por haberlo enviado Y nada Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!